¿Qué título pensáis que ha costado más dinero desarrollar? ¿Street of Rage 4 o el Tortugas Ninja Shredder Revenge? Lo que conocemos hoy en día en lo que es la actualidad de videojuegos como pixel art es algo que yo creo que está llevando a engaño a mucha gente no solamente a gente joven que no vivió la época de los 8 y 16 bits sino a gente que también ya tiene una edad pero no jugó mucho en aquella época o no se acuerda demasiado y de eso vamos a hablar hoy en el video de hoy tengo que decir que el pixel art como técnica como técnica digamos de creación de imagen, de creación de gráficos como técnica artística es algo que a mí personalmente me gusta ¿Qué pasa? Que lo que no me gusta es la idea que se suele tener en torno alrededor de lo que es el pixel art tal y como lo conocemos a día de hoy en la actualidad de los videojuegos me refiero a esa idea de que los videojuegos antes los veíamos así a esa idea que intenta digamos emular o imitar a día de hoy pues como se veían los juegos de 8 y 16 bits y realmente no es así tengo aquí este videojuego que yo jugué en la época en mi Mega Drive este Power Rangers y este juego no se veía pixelado en la época ni antes ni ahora este juego se veía espectacular yo estaba viendo por aquellos años la serie de Power Rangers incluso la película también la vi la primera y el juego no se veía pixelado se veía espectacular y a día de hoy es un juego un beat'n'up muy competente que si lo juegas en un CRT en una televisión de tubo en una tecnología para la que fue creada el juego no se va a ver pixelado por eso digo pues que el tema del pixel art en la actualidad es un poco un engaño o que puede llegar a engañar o crear confusión como os he dicho me gusta como técnica en la actualidad como técnica para crear gráfico como técnica artística Blasphemous un juego pixel art como se llama hoy en día este tipo de juegos un juego pixel art que me encantó y de hecho creo que este juego al hacerse con esa técnica le da más personalidad y encaja muy bien con la temática del juego es un juego que me gustó mucho otro ejemplo que tengo por aquí Mad World un juego hecho en blanco y negro blanco y negro y rojo para la sangre también está el color amarillo o naranja para las onomatopeyas cuando golpeamos a un enemigo y sale en pantalla ZAS creo que era color amarillento naranja pero bueno esto no es pixel art pero bueno esto sí que es un juego que artísticamente realmente es muy original y que se diferencia mucho del resto de juegos que había en esa generación otro caso que tenemos aquí pues tenemos este Donkey Kong Country que este juego se creó con gráficos digitalizados ¿no? con esa máquina que en aquellos años era tan novedosa ¿no? en Silicon Graphics y es un juego también que le da pues una personalidad muy diferente a lo que solíamos ver por aquellos años otro juego que en la época destacaba mucho ¿no? y se diferenciaba mucho del resto del catálogo era este Super Mario World 2 World 2 Yoshi Island un juego que parece que está hecho a rotulador ¿no? luego tenemos ejemplos como el primer Resident Evil con el tema de los gráficos pre-renderizados tenemos ejemplos como FIAR EFED con el tema de los gráficos pre-renderizados pero con efectos ¿no? un ventilador pre-renderizado pero con movimiento ¿no? quiero decir pues a nivel de técnicas ¿no? para crear gráficos aquí es donde a donde quiero llegar ¿no? me parece muy bien el pixel art no deja de ser pues otra técnica que se utiliza en la actualidad como os he dicho pues un poco con esa idea equivocada de trasladarnos al pasado como que antes veíamos los juegos así en 8 y 16 bits ¿no? pero pues no deja de ser pues una técnica una forma artística de crear imágenes de crear gráficos que insisto me gusta ahora bien ¿qué pasa si cogemos un juego del año 1992? este Tortugas Ninja iba a decir es rey de Revenge no Tortugas Ninja Hyperstone Haze de Mega Drive del año 92 ¿qué pasa si cogemos este juego de los 16 bits del año 92 y lo ponemos en una televisión en un televisor CRT en una tecnología apropiada para el juego ¿cómo creéis que vamos a ver este juego? ¿por qué no lo comprobamos? vamos a ello vale vamos a darle a Start bueno pues ya estamos aquí vamos a hacer vamos a darle al pause ¿vale? primero hay que tener en cuenta una cosa esta consola la tengo conectada al televisor mediante RGB en la época en el año 92 en los años 90 normalmente solíamos jugar mediante cable de antena RF o mediante RCA ¿qué quiero decir con esto? RGB para una consola de 16 bits es la señal más nítida que existe ¿no? con el sistema original ¿qué quiero decir con esto? pues que si conectamos la Mega Drive por RCA o por cable RF la imagen se va a ver más suavizada de peor calidad sin embargo aquí como veis tenemos una imagen bastante nítida y desde aquí desde esta distancia no apreciamos ningún pixelado ¿verdad? vamos a acercarnos vamos a hacer zoom este es el zoom máximo que tiene la cámara como veis las letras quiero enseñaros lo que es el personaje porque es la la referencia que vamos a tener así que vamos a girar un poco esto a ver vale ahí tenemos al personaje como veis lo que vemos son líneas ¿vale? como se dibuja la imagen ¿no? vemos básicamente líneas puntitos ¿no? que es como se dibujaba la imagen lo que quiero decir con esto es que en el año 92 así es como veíamos un videojuego más o menos como digo normalmente se solía jugar por RCA que es videocompuesto o por RF o si me estáis viendo desde América en América se solía jugar por ese vídeo era bastante común ese vídeo que es una señal un poco superior a videocompuesto aquí en España se solía jugar por RCA o RF vamos a resetear la consola para que veáis un poco lo que son los vídeos del juego con el juego movimiento bueno aquí tenemos el juego movimiento como veis así es como se veía un juego en los años 90 como lo veíamos ¿vale? no os he dicho que esta televisión este CRT no sé si os lo he dicho es de 21 pulgadas bueno pues ya habéis visto como se ve un juego de 16 bits he puesto en la tecnología adecuada en un televisor CRT ¿por qué he escogido este juego? ¿ha sido casualidad? no evidentemente no porque tenemos este juego este Tortugas Ninja Shredder Revenge que es un juego moderno y es uno de esos juegos considerados pixel art que se ve pixelado uno de esos juegos que como digo intenta con esta técnica evocar al pasado de los videojuegos bajo mi punto de vista y objetivamente no bajo mi punto de vista objetivamente totalmente erróneo vamos a ver cómo se ve este juego en un CRT bueno pues ya tenemos aquí la Switch vamos a darle al juego bueno ya estamos en el juego vamos a ver la intro por si alguno dice que que la calidad de imagen de un CRT es mala ¿no? además hay que tener en cuenta una cosa y es que esta comparativa no es justa porque la Mega Drive os la enseñé conectada por RGB pero la Nintendo Switch la tengo conectada a través de un adaptador por video compuesto ¿hay forma de conectar la Switch por RGB? yo creo que sí a un CRT yo creo que sí pero no tengo los medios de todas maneras nos va a servir igual para que veáis lo que quiero que veáis bueno una cosa que no os he dicho y que hay que tener en cuenta es que este juego de Nintendo Switch bueno es multiplataforma salió en todas las plataformas este juego fue diseñado para correr en 16 novenos ¿vale? se hizo en 16 novenos y esta pantalla es de 4 tercios esta televisión no hay forma de ponerlo a 16 novenos sí que tiene un modo zoom para ampliar la imagen que sirve pues si algo te sale en 16 novenos para verlo más o menos en 4 tercios pero no hay forma de ver una imagen en 16 novenos a no ser que la televisión lo detecte que está a 16 novenos y te ponga la imagen a 16 novenos con franjas negras lo que quiero decir con esto es que no estáis viendo la imagen de manera totalmente correcta redimensionada lo que es el aspect ratio como veis ahí a la derecha de la pantalla no está bien vale pero da igual para lo que vamos a hacer nos sirve igual vamos a a dar la partida nueva aquí tenemos la pantalla de selección de personaje si ampliamos vemos que no se ve pixelado ¿verdad? no se ve con la calidad de Mega Drive teniendo en cuenta que bueno este es otro juego diferente pero quiero decir ya os lo he dicho es video compuesto esta señal es video compuesto ¿vale? por eso no se ve con la misma calidad vamos a escoger al mismo personaje a Donatella bueno ya estamos aquí en la primera fase y vamos a hacer una cosa ¿vale? quiero que veáis aquí varias cosas a esta distancia no se ve pixelado si hacemos zoom quiero que os fijéis en el personaje ¿vale? no se ve pixelado se ve menos definido que el personaje que os enseñó en Mega Drive sí ¿por qué? porque esto es video compuesto pero quiero que os fijéis por ejemplo aparte del personaje quiero que os fijéis en estos barrotes que hay aquí estos palotes como se ven ¿no? quiero que os fijéis en eso quiero que os fijéis también en el cuadro fijaros en el cuadro ¿vale? y lo que tenemos aquí pues es una imagen similar muy similar a cómo veíamos los juegos en los años 90 ¿por qué? porque estamos ejecutando un juego de Nintendo Switch que fue creado mediante pixel art no en un CRT vamos a poner el pause y vamos a ver por ejemplo las letras de pausa vamos a acercarnos fijaos en las letras de pausa se ven bastante definidas teniendo en cuenta que el zoom está a tope y que es una señal insisto videocompuesto ¿vale? ¿qué pasa si ponemos este juego Nintendo Switch? la señal ya no es videocompuesto si la ponemos en una televisión HDMI o en la pantalla de Switch la señal ya no sería videocompuesto ya sería una señal digital HDMI una señal mejor que la que estamos viendo ahora mismo bueno pues ya habéis visto cómo se ve este juego un juego pixel art moderno en un CRT así que ahora vamos a ver cómo se ve este juego en la Nintendo Switch en la pantalla de 6 pulgadas de Nintendo Switch bueno pues aquí tenemos la Nintendo Switch vamos a darle al juego aquí tenemos ya el juego la pantalla de Nintendo Switch es una pantalla de 6 pulgadas si no me equivoco más o menos el CRT que hemos visto es de 21 pulgadas ¿vale? hay que tenerlo en cuenta como os digo esta imagen es una imagen digital no es una imagen de videocompuesto como lo que hemos visto pero eso es lo de menos vamos a saltar la intro bueno aquí tenemos la pantalla inicial y si nos acercamos ya lo vemos pixelado ya en la pantalla principal con una pantalla de 6 pulgadas ya vemos el dibujo pixelado muy diferente a como lo veíamos en los años 90 insisto vale aquí tenemos la pantalla de selección de personaje y como veis el personaje se ve pixelado la espada tiene dientes de sierra y se ve pixelado vamos a coger a Leonardo como veis ya aquí se ve pixelado a esta distancia con una pantalla tan pequeña como la Nintendo Switch pequeña quiero decir en comparación con una televisión pues ya se ve pixelado bueno aquí tenemos la primera fase y vamos a hacer lo que hemos hecho con el juego en el CRT que es poner el zoom a tope poner el personaje que ocupe toda la pantalla bueno pues aquí lo tenéis como veis no tiene absolutamente nada que ver con el juego de Mega Drive o incluso este mismo juego puesto en el CRT no tiene absolutamente nada que ver aquí no vemos líneas la pixelación es totalmente diferente la diferencia de colores del personaje de la piel el verde no se mezcla digamos que es lo vemos con cuadrados ¿no? el arma lo vemos totalmente con dientes de sierra todo distorsionado ¿no? si nos fijamos como os he dicho antes que os fijaseis en los palotes como veis los palotes no tienen nada de definición como veis cortan ¿no? las esquinas todos los picos que tiene todos los dientes de sierra que tiene ¿no? y si nos fijamos en el cuadro ya vemos completamente un cuadro que está cortado con ángulos rectos la imagen del cuadro con ángulos rectos cosa que no veíamos jugando en el CRT como os he dicho Nintendo Switch tiene una pantalla de 6 pulgadas yo cuando ponga la consola en el salón la Nintendo Switch que tengo una televisión de 40 pulgadas voy a grabar algunas imágenes y os las y os las pondré para que veáis cómo se ve este juego en una televisión de 40 pulgadas por supuesto vamos a poner el pause porque no sé si os acordáis que hemos visto las letras como veis aquí las letras son totalmente diferentes se ven los ángulos rectos no se ven el tema es que no se ve como se veían ante los juegos fijaos que es que desde aquí ya se nota la pixelación fijaos el el arbusto este cuadro fijaos este cuadro como está todo distorsionado esto de aquí esto el marco ese marrón hasta donde llega el reloj todo está distorsionado y este es pues el pixel art el pixel art moderno bueno pues ya habéis visto cómo se ve en la pantalla de nintendo switch un juego pixel art por supuesto en una pantalla lcd también obviamente y básicamente el pixel art lo que conocemos a día de hoy como pixel art en el mundillo de los videojuegos actuales básicamente lo que emula lo que intenta imitar es el error de coger un videojuego antiguo y ponerlo ejecutarlo en una tecnología moderna para la que no fue desarrollado ese videojuego si yo cojo ahora mismo este tortugas ninja de megadrive del año 92 y lo pongo en una televisión lcd obviamente lo voy a ver pixelado cuanto más grande sea la televisión que hoy en día las pantallas que todos tenemos en casa son pantallas como mínimo de 40 pulgadas pues como os digo si se va a ver pixelado pero como digo es el error de coger un juego antiguo y ponerlo en una tecnología para la que no fue creado una de las razones por las que si cojo este juego y lo pongo en una lcd incluso una lcd pequeña y se ve pixelado una de las razones es la resolución y es que estos juegos fueron desarrollados con resoluciones muy bajas muy bajas en la época no eran tan bajas obviamente que pasa que con el paso del tiempo las resoluciones cada vez son mayores os pondré alguna imagen en pantalla de una resolución de la época lo que es la proporción el tamaño para que veáis la diferencia pues con una resolución común a día de hoy de 720 o de 1080 la diferencia es mucha y eso es lo que pasa cuando coges un juego antiguo y lo pones en una lcd el televisor coge la imagen básicamente y lo que hace es agrandarla y adecuarla al tamaño de pantalla y a esta tecnología a esta resolución y ese es uno de los motivos por los que un juego antiguo se ve pixelado en una televisión moderna aunque pongamos el juego incluso a través de un emulador o a través de una videoconsola una consola mini que lo podemos poner a 720 que yo sepa o 1080 una resolución moderna de las de ahora 1080 720 se va a ver pixelado porque como digo básicamente es coger una imagen que fue creada muy pequeña y hacer zoom eso es básicamente por supuesto hay otros motivos por los que se ve pixelado también porque antes los CRT digamos que el pixel era más redondo era redondo y las lcds los televisores lcds por supuesto los leds también el pixel es cuadrado vamos que no son tecnologías compatibles como os he dicho yo sí me gusta mucho blasphemous me gustan los juegos pixel art a veces no tengo problema por coger un juego antiguo y con un emulador ponerlo en mi lcd de 40 pulgadas poniéndole algún filtro o reduciendo el tamaño de la imagen con las herramientas que nos dan los emuladores no tengo ningún problema pero soy consciente de lo que es el pixel art no es algo que recree como veíamos los juegos antes no es el error de coger un videojuego antiguo y ponerlo en un sistema en una tecnología para el que no fue diseñado porque antes los videojuegos cuando se desarrollaban estos juegos la gente que desarrollaba estos juegos lo hacía simultáneamente mientras miraban para el televisor quiero decir mientras estaban desarrollando el juego mientras estaban desarrollando el juego estaban mirando para el televisor a ver cómo estaba quedando el juego porque tenían la obsesión de que el juego no se viese pixelado querían pues que el gráfico se viese bien y utilizaban truquillos y las resoluciones bajas les ayudaban mucho ¿no? ahora bien cambiando un poco de tercio ¿qué pasaría si cogemos este juego este recopilatorio de las tortugas ninja el Cobabunga Collection que nos trae juegos de Game Boy juegos de 8 bits juegos de 16 bits juegos arcade ¿qué pasa si cogemos este juego y lo ponemos en un CRT y lo ponemos en la Nintendo Switch en una pantalla de 6 pulgadas como la que tiene la Nintendo Switch frente a un CRT de 21 pulgadas vamos a comprobarlo bueno aquí tenemos el Cobabunga Collection que aquí tenemos juegos de 8 bits 16 bits juegos arcade incluso algunos juegos de Game Boy vamos a ver cómo se ve un juego de 8 bits en la pantalla de 6 pulgadas de Nintendo Switch vale este este es de Nintendo NES vamos a darle bueno aquí lo tenemos como veis está en 4 tercios lo que es la imagen y si hacemos zoom en una pantalla de 6 pulgadas lo vemos pixelado ¿por qué? porque es un LCD una tecnología que no está hecha para estos juegos vale ahora lo vamos a poner esto mismo en el CRT a través de este recopilatorio fijaros por ejemplo en el agua bueno fijaros en el personaje esta misma imagen vamos a ver bueno pues aquí lo tenemos y como en la pantalla 16.9 de Nintendo Switch lo teníamos puesto a 4 tercios pues obviamente en una pantalla 4.3 se ve diferente vamos a ver si me acuerdo donde se cambiaba el aspect ratio vale aquí tamaño de pantalla completa ancha original sería no así no sí así así ahora ya lo estamos viendo ahora sí lo estamos viendo como se veía en los años 90 aquí en España a principios de los 90 antes se tenían microordenadores aquí como veis ahora la imagen es más fiel como os digo antes la pantalla de Switch al ser 16.9 y estar puesta a 4 tercios pues hemos tenido que cambiar la configuración de la pantalla y ahora quiero que os fijéis vaya hombre tengo la oscilación lo que os decía de la oscilación de grabar a 25 FPS que os he dicho 24 no a 25 como veis aquí sin embargo sí que tengo el problema de oscilación no sé por qué ahora mismo pero quiero que os fijéis en las olas lo que representa lo que sería el agua los surcos de agua no sé si os acordáis que antes veíamos unos cuadrados y ahora como veis el personaje pues no se ve no se ve como en Nintendo Switch en una pantalla de 6 pulgadas esta imagen como os digo es lo que veíamos en los años 90 que por supuesto Nintendo NES se jugaba mediante RF más difuminada la imagen más suavizada menos se notaba el pixel mucho menos aquí como veis me he metido en la cueva esta en la alcantarilla aquí no tenemos problema de oscilación como veis podemos hacer zoom a tope podemos ver al personaje que se ve bastante difuminado y era la idea que tenían los desarrolladores en aquella época con la tecnología que tenían no querían que lo hubiésemos pixelado así se veía un juego insisto en los años 90 ya fuese de 8 bits ya fuese de 16 bits se intentaba siempre que no se notase la pixelación bueno pues ya habéis podido comprobar que los juegos antiguos da igual que sean de 8 bits de 16 bits de 32 bits 64 bits de la generación que queráis hasta un cierto punto no se ven mejor en un CRT porque en aquellos años eran la tecnología donde esos juegos fueron desarrollados realmente fueron desarrollados para esa tecnología sobre todo en los 8 y 16 bits se aprovechaba mucho de esa tecnología y también de las señales la señal RF la señal de video compuesto cuanto menos nítida era la señal había programadores que utilizaban trucos como el tema por ejemplo del dithering para crear transparencias para generar una sensación de color separando haciendo tramados separando los píxeles un píxel aquí amarillo otro aquí naranja y creaban como una sensación de profundidad utilizaban trucos trucos que por supuesto todos esos trucos cuando coges la imagen pequeña como os he comentado antes y la estiras y la grandas artificialmente pues todos esos trucos obviamente se pierden y se crea ahí una ensalada de píxeles básicamente ahora bien ¿qué pasa si cogemos Streets of Rage 4 que es un juego que no es pixel art y lo comparamos y lo ponemos mejor dicho en un CRT vamos a comprobarlo bueno aquí tenemos Streets of Rage 4 en Nintendo Switch que os he dicho que no es pixel art y no os lo he enseñado como se ve en Nintendo Switch porque entiendo que bueno habrá gente que no lo haya visto movimiento como veis este juego no es pixel art rollo intentando emular como se veían antes los juegos lo digo porque a lo mejor alguno pues no habéis visto nunca el juego en movimiento como veis si ponemos el personaje a ver si enfoca lo más grande posible bueno no quiere enfocar pero bueno yo creo que se ve perfectamente que no es pixel art es Revenge de las tortugas ninja ya a esta distancia ya se podrían apreciar los píxeles los dientes de sierra en el escenario y aquí sin embargo vemos una imagen totalmente limpia vale si lo hacemos así sí mejor haciendo zoom con la cámara sin acercar como veis una imagen totalmente limpia en una pantalla LCD vamos a ver cómo se ve en un CRT bueno aquí tenemos la pantalla de inicio aquí tenemos la intro es curioso es curioso que el juego que no es pixel art es el que más me recuerda a cómo veíamos antes los juegos en los años 90 es curioso ¿no? vamos a saltar esto bueno pues aquí estamos en la primera fase podemos pausar la imagen no no podemos pausarla porque si no no vemos nada pero bueno da igual aquí no hay ningún enemigo como os digo es curioso que este juego me recuerda más a cómo se veían antes los juegos en la tecnología adecuada a lo que estabas utilizando la tecnología apropiada que a los juegos pixel art de hoy en día es bastante curioso vamos a hacer zoom al máximo una cosa que no he comentado a lo largo del vídeo es que es muy difícil grabar un CRT y que haga justicia a la calidad de imagen esto es vídeo compuesto y se ve espectacular y a 4 tercios que este juego fue diseñado para 16 novenos si os fijáis el personaje está más alto Axel en este Streets of Race 4 está más ancho bueno pues aquí está más alto por la relación de aspecto de imagen porque como os he dicho con esta televisión con este televisor mejor dicho no podemos ponerlo a 16 novenos pero da igual lo que es la pixelación es exactamente igual que lo pongamos a 16 novenos que a 4 tercios de hecho lo podemos hacer ahora si queréis vamos a ponerle zoom como veis ahora Axel está más alto todavía pero la pixelación sigue siendo igual vale lo que es el pixel puro y duro sigue siendo igual como veis se mueve perfectamente aunque ojo no os lo he dicho pero estoy grabando a 24 fps estos videos de estos trocitos los estoy grabando a 24 fps por no tener problemas de oscilación porque mi Mega Drive es PAL y al grabarla al grabarla en el CRT oscila la pantalla y no no podía enseñaros en detalle lo que os he enseñado conectando la Mega Drive entonces todo lo que he grabado lo he grabado a 24 fps solamente las imágenes en el CRT y en Nintendo Switch para que fuese igual luego por supuesto a la hora de editar el vídeo y meter las imágenes en el editor de vídeo se va a ajustar todo vale vamos que vosotros en YouTube lo vais a ver a 30 fps pero yo lo estoy grabando a 24 fps para no tener problemas con la oscilación y poder mostraros como habéis visto el nivel de detalle que os he mostrado vamos que yo si miro para la cámara lo veo como un poco más lento pero si miro para el televisor lo veo perfectamente como si jugase en Switch pero con una imagen muy diferente bueno pues como habéis podido comprobar sorprendentemente esto ya me lo esperaba Street Show Race 4 que no es un juego pixel art en un CRT tiene una imagen más fiel a lo que yo recuerdo o lo que puedo yo ver a día de hoy si cojo un juego de 16 bits y lo juego en cualquiera de mis CRTs es una imagen más fiel que si cojo un juego pixel art y lo pongo en la Switch que tiene una pantalla de 6 pulgadas insisto imaginaos en una pantalla de 50 pulgadas imaginaos me refiero a los juegos pixel art no a Street Show Race 4 que como digo este juego no es pixel art así que cuando alguien te diga que el pixel art le recuerda a la infancia a los 8 bits a los 16 bits puedes decirle tranquilamente que no que coja un juego antiguo y se lo vuelva a poner en una tecnología adecuada en un televisor CRT pero bueno para finalizar quiero lanzaros una pregunta una reflexión y no he cogido este Street Show Race 4 por casualidad aquí no hay casualidades vale he cogido este Street Show Race 4 porque fue desarrollado por la misma compañía Dotemu que el Tortugas Ninja es re de Revenge recordemos juego pixel art juego no pixel art por la misma compañía ahora yo quiero lanzaros una pregunta una reflexión si tenemos en cuenta única y exclusivamente el apartado gráfico de los dos videojuegos ¿no? el apartado artístico si solo tenemos eso en cuenta en lo que es el desarrollo de ambos títulos ¿qué título pensáis teniendo en cuenta solamente el apartado gráfico apartado artístico ¿no? ¿qué título pensáis que ha costado más dinero desarrollar? Street Show Race 4 o el Tortugas Ninja es re de Revenge ¿ya sabéis la respuesta? pues no hay más preguntas señoría en mí ¿no? 2